¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Time Princess. Yo soy Cristina y aquí vengo con las prendas necesarias de la primera parte del libro La ciudad subterránea, sombras inquietantes. Ya sabéis que este libro tiene un total de cuatro capítulos. De momento nos han dado la primera parte con dos capítulos y pues probablemente en la próxima actualización nos den los dos capítulos restantes. Deciros que ya podéis acceder al documento de materiales totales porque poniendo los conjuntos en objetivo pues ahí se puede ver la cantidad de prendas de encuentros y materiales que requieres para confeccionar todos los conjuntos de la historia porque ya se encuentran todos en el juego. Así que ya tenéis ese documento actualizado y con esto que os voy a decir yo sé que me repito más que el ajo pero es que siempre os estoy diciendo ¡Wow! Este libro es carísimo. Tenemos ante nosotros el libro más caro de Time Princess y luego viene otro libro nuevo y supera al anterior pero es que esta vez yo creo que se han pasado pero vamos se han quedado a gusto. Sentaros para que no os desmayéis. Pide un total de 9.991 materiales de confección. Es decir algodón, lana, seda, plumas, estas cositas. Número arriba, número abajo. Ya sabéis hay un margen de error porque me podía haber confundido haciendo las cuentas pero es una burrada. Para que os hagáis una idea el libro anterior Resplandor Infinito pedía 7.719 que no es tampoco el más caro. El más caro después de este sería el decéntico que pide 7.805. O sea que si os han parecido caros esos libros este es todavía peor. Yo de verdad a este paso no sé dónde vamos a llegar. Me parece una burrada, una barbaridad. Bueno más información que siempre os cuento. Necesitáis en este caso a los acompañantes, a Yates, el señor Yates. Es que me hace mucha gracia porque claro yo leo el nombre tal cual y el Yates. Bueno pues necesitamos al Yates a nivel 7. Luego necesitamos a Polonia a nivel 5 y los otros dos Ranae y Ren a nivel 3. De momento vale porque ya sabéis que falta la segunda parte y casualmente la segunda parte que falta son las rutas de Ranae y Ren. Así que pues yo espero que no los necesitemos a más nivel que 7 a todos pero bueno también es verdad que de aquí a la próxima actualización también tenemos tiempo de irlos subiendo con calma. Estáis viendo de fondo las plantillas de Parven. Por cierto antes de que alguien se lo pregunte este libro dice que el capítulo 2 tiene 24 fases. De momento sólo podemos jugar hasta la fase 23. En la fase 23 hay una opción que no se puede elegir de momento. Yo creo que es porque es la que desbloquea la fase 2-24 y de la fase 2-24 pues a lo mejor ahí tenemos los finales de la ruta Yates porque el capítulo 2 es íntegro ruta Yates y por lo que he visto parece ser que el capítulo 3 y el capítulo 4 están destinados a ser la ruta de cada uno de los otros dos personajes. Así que me imagino que por esa razón han querido cortarlo ahí y de momento no se puede desbloquear pero en cuanto nos den la continuación del libro pues ya se podría desbloquear tanto esta opción de la fase 2-23 como la fase 2-24. Así que no os preocupéis que no es un bug. Lo han hecho así a breve y lo digo porque esto hace que tampoco podáis conseguir todos los eventos del capítulo 2 y es por esta razón ¿vale? Y por mi parte nada más, tenéis la guía ya disponible desde hace unos cuantos días con la primera parte de este libro ya sabéis podéis ahí consultarla. Y ahora sí que sí vamos con las prendas necesarias. Son un total de 11 de momento y lo que os puedo decir es que como ya tenemos todos los conjuntos en el libro y al hacer el conteo de materiales totales que se necesitaban y tal lo que os puedo decir es que algo bueno que tiene este libro por decir algo es que no hay que confeccionar una prenda más de una vez. Es decir, con confeccionarlas todas una sola vez es suficiente. Con eso ya tienes para confeccionar luego las prendas necesarias. Pues empezamos. La primera prenda necesaria son estos guantes que se llaman garra de hueso del cazador. La plantilla se obtiene al llegar al nivel 2 con jades y son obligatorios en la fase 1-6. Necesitamos 23 deseos materialistas, 14 de prisa oportuna, 37 de seda y 35 plumas. La siguiente prenda necesaria es esta peluca que se llama momento crucial. La plantilla se obtiene al llegar al nivel 2 con ren y es obligatoria en la fase 1-9. Necesitaremos para confeccionarla 25 de ubicación acústica, 15 de prisa oportuna, 44 de lana y 42 plumas. La siguiente prenda es esta parte de arriba que se llama marea subterránea. La plantilla se obtiene al llegar al nivel 3 con apolonia y es obligatoria en la fase 1-11. Para confeccionarla necesitamos 38 guantes de funcionamiento perfecto, un collar de crisis de confianza, 71 de algodón y 65 de lana. En cuanto al collar la plantilla se obtiene en la fase 1-1 y para confeccionarlo necesitamos 22 medias de guerra coordinada, 14 guantes de funcionamiento perfecto, 71 de algodón y 65 de lana. La siguiente prenda es este collar que se llama enfoque sin aliento. La plantilla se obtiene en la fase 1-9 y es obligatoria en la fase 1-14. Para confeccionarla necesitaremos 23 partes de arriba de voluntad tenaz, 14 de deseos materialistas, 34 de seda y 31 de cuero. Siguiente prenda, otra peluca, en este caso se llama rebelde innata. La plantilla se obtiene en la fase 1-15 y es obligatoria en la fase 1-19. Para confeccionarla necesitaremos 43 de ubicación acústica, 23 de voluntad tenaz, 92 de lana y 85 plumas. Siguiente prenda, otra peluca, se llama oleada de contratiempos. La plantilla se obtiene en la fase 2-1 y es obligatoria. La plantilla se obtiene en la fase 2-4. Para confeccionarla necesitaremos 41 de voluntad tenaz, un anillo de candado de la gloria, 88 de lana y 80 plumas. En cuanto al anillo la plantilla se obtiene en la fase 1-5 y para confeccionarlo necesitaremos 53 pendientes de esqueleto de la bestia, 32 de operación planificada, 71 de seda y 66 perlas. La siguiente prenda es este adorno que se llama látigo de la codicia. La plantilla se obtiene en la fase 2-3 y es obligatoria en la fase 2-6. Para confeccionarlo necesitaremos 25 de operación planeada, 15 deseos materialistas, 41 perlas y 38 de lana. Siguiente prenda, esta parte de arriba que se llama nacida en libertad. La plantilla se obtiene en la tienda de Parven y es obligatoria en la fase 2-12. Para confeccionarla necesitaremos 40 medias de guerra coordinada, un susurro del oráculo, 78 de algodón y 78 de lana. En cuanto a los pendientes, pues la plantilla se obtiene en la fase 2-5 y para confeccionarlos necesitaremos 56 de ubicación acústica, 34 de prisa oportuna, 81 de seda y 75 de lana. La siguiente prenda es este collar que se llama lazos de dominación. La plantilla se obtiene en la fase 2-10 y es obligatoria en la fase 2-18. Para confeccionarlo necesitaremos 39 deseos materialistas, 24 de operación planeada, 67 de seda y 62 de cuero. La siguiente prenda es este otro collar que se llama descanso repentino de la lluvia. La plantilla se obtiene en la fase 2-13 y este es obligatorio en la fase 2-20. Y para confeccionarlo necesitamos 40 pendientes de esqueleto de la bestia, unos guantes de vendaje básico, 71 de seda y 65 de cuero. En cuanto a los guantes, la plantilla se obtiene en la fase 2-6 y para confeccionarlos necesitaremos 41 de operación planeada, 25 de funcionamiento perfecto, 69 de seda y 63 de lana. Y ya la última prenda necesaria de momento son estos pendientes que se llaman gota pura. La plantilla se consigue llegar al nivel 5 de amistad con jades. Son obligatorios en la fase 2-22 y para confeccionarlos necesitamos 41 de operación planeada, 25 de funcionamiento perfecto, 72 de seda y 66 de lana. Y hasta aquí pues todas las prendas necesarias de la primera parte de este libro. Os dejo como siempre las imágenes en la carpeta de Google Drive, también las voy a subir al grupo de Facebook, tenéis el enlace abajo en la descripción. Tenéis también los enlaces para acceder a los documentos que siempre os comparto. La guía ya he dicho que está disponible. Y por mi parte nada más. Esto ha sido todo, suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía y yo me despido. Hasta la próxima.